Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Fútbol de Acá, capítulo 13. Aquí estamos, en la pantalla de Canal 2, para revivir todo lo que ha dejado una nueva fecha del campeonato oficial de la Liga Deportiva del Sur, temporada 2022. Además, vamos a tener información de la Liga Campesina, una nueva victoria el sábado por la tarde del Bombal Junior Club del equipo de Leonardo Fallos. Vamos a compartir todos los partidos. Los nueve compactos van a estar en esta presente edición de Fútbol de Acá, en la pantalla de Canal 2. Fecha 13, fecha donde, bueno, no hay más invictos en el campeonato. Dejaron su invicto tanto el firmado Fútbol Club como Ítalo Argentino de Uirrey. 14 goles se marcaron en esta nueva fecha. ¿Qué decir de la gran victoria de Rivadavia de Peirano? El equipo de Peirano, con gol de Juan Zadinovic, le ganó 1 a 0 al firmado Fútbol Club, al equipo de Raposo. Gran victoria de Rivadavia, que bajó al puntero del campeonato y que está ahí en zona de clasificación. También en el polideportivo ganó Blanco y Negro. Después de muchísimos partidos, el último del campeonato, el equipo que es dirigido ahora por el Gali Rodríguez, derrotó por dos tantos contra uno a Ítalo Argentino de Uirrey. Para el conjunto de Blanco y Negro, Herrera y Gentile. Para Ítalo de Uirrey, Nelson Quiroga. Gran victoria de Blanco y Negro, 2 a 1 ante el conjunto de Ítalo de Uirrey. ¿Qué decir? También de la gran victoria de Argentino, el cuevero, que en esta fecha aprovechó la derrota de Ítalo para quedar ahora segundo en el campeonato. Fue victoria por tres tantos contra uno. Tocelo, Martín, el talo Nicolás, Jean Pauli, Nicolás Morán. Descontó para el conjunto de Máximo Paz. Gran victoria de Argentino. El clásico de Vigan fue transmisión de nuestro canal. No pasó absolutamente nada. Igualaron 0 a 0 independiente fútbol club, esporte incluso social. Algunas polémicas, pero 0 a 0 el clásico vigandense. En la localidad de Pagón Arriba jugaban dos equipos que tenían igual puntuación. Lo ganaba el conjunto de Atlético Acebal con gol de Lucas Palacios. Llevó Godoy para que el partido en Pagón Arriba termine igualado entre San Martín y el Atlético Acebal, que igualaron 1 a 1. ¿Qué decir en Santa Teresa? Se recuperó Eduardo Gers, que venía de caer la fecha anterior ante Independiente. Y como visitante, con gol de Gonzalo Macía, derrotó 1 a 0 a Olimpia, el último campeón en Santa Teresa. Gran victoria de los Andes. El equipo de Favienza, como visitante, le ganó por 1 a 0 a Estrella en Acebal con el gol de Sancocha. Jugaron en Firmad, hizo las veces de local en el estadio de Nuevo Alberdi 2 de junio. 2 de junio derrotó con gol de Moreira por 1 a 0 al Atlético Carreras. Y aquí en nuestra localidad, el Canario se volvió a reencontrar con la victoria. Fue victoria por 1 a 0 del equipo de Pablo Mecosi con el gol de Leo Siboto. Victoria Canaria, 1 a 0 ante Nuevo Alberdi. Reitero, tenemos los 9 partidos, los 9 compactos de la fecha 13 del campeonato. Pero nos ponemos en marcha, señor director, y nos vamos al estadio de Rivadavia, al coqueto, al estadio de Rivadavia de Peirano. Rivadavia venía entonado, había ganado en la fecha anterior y recibía al equipo de Raposo, al puntero del campeonato, al Firmac Fútbol Club. Pero con gol de Juan Zadinovic, se queda con la victoria a Rivadavia y ya está en zona de clasificación, dejó el puntero en estero del campeonato, el Firmac Fútbol Club, su invicto en el estadio de Rivadavia. El arbitraje del señor Maciel, compartimos el compacto, la victoria de Rivadavia, 1 a 0 ante el puntero, ante el Firmac Fútbol Club. Así comenzamos este fútbol de acá, vamos. Al 10, Lufo, al 10, Lufo, con una estampilla al 10, Lufo. ¡Vamos! 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 ¡Bien, Lucio! ¡Bien, Lucio! ¡Buenas pumbas! ¡Buenas pumbas! ¡Vamonfus! ¿Vamonfus. ¡Vamonfus! 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 ¡Vamonfus es Virano! Del gran могли nanufus enEl Teeどlemqualified ¡Vamonfus! ¡Fuera! 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 Bien, victoria de Rivadavia de Peirano por 1 a 0. Rivadavia, bueno, que cuando veamos la etala de posiciones, se ubica con 17 puntos, tiene los mismos puntos que el esportivo Pombal, anda bien, anda en levantada y se dio el lujo del equipo de Peirano de tumbar al puntero del campeonato que sigue siendo el Firmac Fútbol Club. Seguimos avanzando, señor director, y nos vamos a ir a la Villa Deportiva, al Félix Oriola, para vivir la gran victoria de Argentinos de Firmac, recibía al Atlético Paz con gol de Bruno Tocelo, que marcó el primer gol, Martín, el talo Nicolás Giampaoli, va a tener también la posibilidad el talo Nicolás Giampaoli ahí en un penal, que bueno, finalmente no pudo darse un nuevo gol para Argentino, el Messi y Nicolás Morán, el descuento para el Atlético Paz. Compartimos el compacto, la gran victoria de Argentinos de Firmac, 3 a 1 ante el Atlético Paz, Argentinos que escaló ahora a la segunda posición. Vamos a compartir el compacto, gentileza de la gente de T.S. Firmac. Equipo de Alejandro Ojeda, la cancha que saluda a su gente. La cancha. Miren Giampaoli como sopla el viento, bueno, movió Vicente jugando, parando en corto para Aguirre, Aguirre la cambia toda, buen cambio de frente para Dembélé, y va a ir Dembélé, y va Gómez Cornejo, lo va a encarar a Torregrosa, Gómez Cornejo, llegará el centro de Gómez Cornejo, un amague más de Gómez Cornejo, otro amague más, centro, pasado, segundo, primer palo, cabezazo, otra vez tapó Velázquez, se rebote para Tocelo, gol. Gol. Gran tapada de Velázquez, inaugura el... Scher con la pelota, la tiene Cuellar, lo traba y le roba Castelar, y se viene la contra del argentino, son tres contra tres, Castelar jugando para Giampaoli, se viene el talo, y se viene el nico, se viene el talo, va a enganchar, sigue Giampaoli, 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 pasa, pasa Giampaoli en la línea. Impresionante. El centro de Castelar, cerrado, cabezazo, dio en el palo, sigue la pelota viva en el área, se abre un toletole, es bárbaro, a ver quién la saca, termina rebotando en aguirre. El primer palo, mirá por el argentino. Ejecuta Castelar al segundo palo, la baja, Martín, gol. Gol. Encerrado el segundo palo, a cuartos de final, ¿y cómo se define el resto? ¿Es a partido único? Es a partido único, del quinto al décimo segundo. Se viene Tocelo, va a Tocelo, tiró Tocelo, tapó Velázquez. Castelar de aquel lugar, centro que viene, cerrado, Giampaoli, Martín. Frentazo del central que tuvo el tercero. Pierde Vicente, tocan para Giampaoli, tiene el tercero, tiene el tercero, tiene el tercero, no tiene el tercero nada. Con potencia y con velocidad, mirá. Muy bien, Gómez Cornejo, Gómez Cornejo, va a encarar Dembélé, frenó Dembélé, a la derecha lo tiene Gaseo, no, quiere patear el Górnejo. Vierta para Romero, centro de Romero, a la media luna del área, el que despeja Castelar. Y puede aprovechar ese mano a mano que va a tener Argentino con sus delanteros ante una línea de tres para aprovecharlo. Pasó Giampaoli, se viene el talo, Giampaoli le tiran desde atrás, Giampaoli le meten firme. El primer tiempo, cuesta ventaja parcial. Una buena para que vaya a buscar el oso. Va a toserlo, lo traban abajo. Gallego para Benzeguez, Benzeguez para el hombre del torres. Para Giampaoli, la cambió toda, lo escuchó el comentarista, va Gómez Cornejo, está solo Gómez Cornejo, lo enfrenta al arquero tapada de Velázquez. Le queda otra vez a Gómez Cornejo. Sigue Gómez Cornejo, lo traban a Gómez Cornejo. Va Dembélé, la pica de Dembélé para que vaya a Herbaut. Está habilitado el profesor. Centro de Herbaut. Le queda Giampaoli, cara interna a Velázquez. Centro, llegará de Nico Castelar cerrado. Al segundo palo, sale Velázquez, llega Martín. En el piso. Penal. ¿Ha sido penal? Sí, 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 sí. Hay una garra hacia Ferrari, ¿eh? Todo... San paulo, para rematar ese penal va el Nico, tiró afuera. con el pecho de Embele y juega hacia dentro para Gallego para Nico y se viene Champaoli y lo tiene el talo y lo tiene el talo y va el talo, el talo, el talo, Bruno no llega, va a toserlo sigue Morán, sigue Morán hacia dentro para Cuellar lo tiene para la zurda, lo trabaron a Cuellar y sale Martín, y sale Martín y sale Tocelo, y se viene la contra con Tocelo y va a toserlo, y puede ser el tercero de Argentino porque va a toserlo de cara al arquero lo tiene Bruno, el oso prefiere jugar para Champaoli, la picó el Nico golazo GOOOOOOOL el club de la agotera, Hernán Farré lo gana tres asos jugadores titulares en cualquier equipo si, a ver pelota para Tocelo, Tocelo tiene el cuarto va a toserlo, Tocelo, Tocelo Velázquez, Velázquez entregando para Aguirre Aguirre con Miranda le queda, Vencegués hacia atrás para Tocelo Tocelo otra vez para Vencegués ensayará a centro Vencegués, pasado el segundo palo llega Taglia cachetazo para despejar de Belén por la situación de Cuellar se chocaron los dos hombres amarilla ahora para Velázquez chocaron dos hombres del Atlético Paz y se viene Facu Miranda amaga bicicleta de Miranda va al fondo centro de Miranda llega Tocelo llega Taglia y el balón pero sin dañar a la defensa del cuero con un buen trabajo de Cuellar pero sin marcar diferencias de tres cuartos de cancha hacia adelante Gote la picó sobre el área cabezazo gol 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 palomita se la Tucci otra vez intenta Tucci y se viene el Atlético Paz y está muy solo Vicente y está muy solo Vicente y se viene Morán Morano se la da arremató Morano toca hacia adentro para Aguirre Aguirre hacia la derecha para Taglia Pietra y va a encarar Iván tira por un lado y va por el otro va Iván Taglia Pietra llega Fuquette fuerte Barre Fuquette del rebote ley de ventaja la tiene Carranza 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 tiró otro cierre más pasa Pablo Tucci controla Tucci enganche de Tucci amaga Tucci la pone debajo de la suela lo ve gran pase para Miranda que define y pasa por el partido Nahuel Villallola dice final en la Villa Deportiva el árbitro del encuentro el señor Villallola gran victoria de Argentino aprovechó la derrota de Ítalo y el Cuevero el equipo de Ojeda de gran andar en el campeonato bueno está en la segunda posición de torno después de haber caído en el clásico empezó a ganar y a ganar el equipo de la Villa Deportiva seguimos avanzando señor director y nos vamos a quedar en la ciudad de Firmad porque el equipo de 2 de junio hacía las bases como local en el estadio Islas Malvinas en el estadio de Nuevo Alberdi 2 de junio que venía de dos derrotas consecutivas se va a quedar con la victoria se va a recuperar con el gol de Moreira va a derrotar 1 a 0 al Atlético Carreras y bueno con esta victoria 2 de junio ahí se va a acercar a la zona de clasificación compartimos el compacto partido jugado ayer en el estadio de Nuevo Alberdi por aquí tengo el árbitro del encuentro el señor Laureano de Marchi para la victoria de 2 de junio 1 a 0 ante el Atlético Carreras la compartimos vamos Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Pegó! 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 ¡Gol! 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 ¡Buenas canchas! ¡Buenas canchas! ¡Suscríbete al canal! 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 Marcos, cuando ataco encima de este, el único. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viene la luz! ¡Viene la luz! ¡Viva! 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 Madre una これa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 1 a 1 fue el partido en la cancha de San Martín. Bueno, los dos querían sumar de a tres, pero bueno, este empate lo mantiene iguales en el campeonato, con 20 unidades, tanto al equipo de Vaquero a San Martín de Paona Arriba, como al equipo de Saldarí, al Lobo de Acebal. Atención, porque bueno, el próximo domingo, 16 horas, se juega lo que es la final de la Liga Profesional entre Boca y Tigre, y además hay fecha de Liga Deportiva del Sur el miércoles 25 de mayo. Así que hay posibilidades de que varios partidos se adelanten para el día viernes por la noche. Primero, bueno, porque tal vez la final Boca Tigre puede mandar sacar un poco de público, y además, porque bueno, para que los equipos lleguen más descansados al día miércoles. Así que mañana martes saldrá el cronograma de cómo se juega la fecha 14 del campeonato. Antes de meternos en la pausa, señor directorio, y seguir con más fútbol, lo que recordá, tenemos los nueve partidos, los nueve compactos que se han disputado en la fecha 13 del campeonato. Vamos a cumplir con lo que es segunda división, los resultados que ha dejado la fecha 13. En el polideportivo, victoria de Ítalo, 3 a 1 ante Blanco y Negro. Ítalo, líder en la divisional reserva. En la localidad de Paona Arriba, San Martín, le ganó 3 a 0 al Atlético de Acebal. En Peirano, fue victoria de Rivadavia, 2 a 1 ante Firmac Football Club. En Santa Teresa, Olimpia y Eduardo Ger, igualaron 1 a 1. En Vigán, igual resultado empate en el clásico de reserva, pero en este caso 1 a 1, empataron Independiente y Esporte y Club Social. En la ciudad de Firmac, 2 de junio, le ganó 2 a 0 al Atlético Carreras. Bombal, aquí, goleo esportivo, 3 a 0 a Nuevo Alberdi. En la ciudad de Firmac, fue victoria de Argentinos, 2 a 0 ante el Atlético Paz. Y en la localidad de Acebal, fue victoria de los Andes, 2 a 1 ante Estrella. Compartimos la tabla de posiciones de la divisional reserva. Ítalo de Wirrey, líder, 31 puntos. Segundo, los Andes de Alcorta, 28 unidades. Aparece después el esportivo Bombal, tercero con 27 unidades. Cuarto, el conjunto de Eduardo Gers con 26. Ahí estarían los 4 primeros. Luego aparece San Martín de Pagón Arriba con 24 puntos. Lo sigue Independiente, Fútbol Club con 22 unidades. Aparece séptimo, el conjunto de Olimpia con 21. Y aparece octavo, el Atlético de Acebal con 20. Reitero, los primeros 4 de segunda división. Ítalo de Wirrey, 31. Primero, segundo, los Andes, 28. Tercero, el esportivo Bombal, 27. Cuarto, aparece Gers con 26 puntos. Hacemos la pausa, señor director. Tras la pausa, más goles, más compactos. Toda la información de la liga campesina de fútbol. Ya llega la gran victoria del esportivo Bombal por 1 a 0 ante Nuevo Alberdi. Ya llega el gran clásico de Bigán que terminó igualado 0 a 0. Pausa y ya regresamos con más fútbol de acá en esta noche de lunes. Bien, seguimos haciendo este fútbol de acá en esta noche de lunes. En la pantalla de Canal 2, reviviendo lo que ha dejado la fecha 13 del campeonato oficial de la Liga Deportiva del Sur. Nuevamente, gracias a todos los comercios, industrias, instituciones, empresas que apoyan este producto de la televisión bombalense. Tanto los días domingos, el fútbol en vivo, como nuestro clásico programa futbolero los lunes por la noche. Atención, porque nos llega información de que hay un pedido, porque van a jugar en la localidad de Alcorta. La fecha 14 tiene a los Andes argentinos. Hay mucha posibilidad de que el partido en Alcorta se juegue el viernes por la noche. Reitero, veremos mañana en el calendario de Liga Deportiva del Sur, donde sale el día y hora de todos los partidos en la tardecita del martes, como van a ser los horarios para el próximo fin de semana. Seguimos avanzando, señor director, y nos vamos al Estadio de Estrella del Sur. Porque, bueno, el equipo sureño venía de empatar como visitante ante el Atlético Paz por 1 a 1 y recibía a los Andes, que nuevamente salía fuera de casa, que venía de empatar ante Ítalo como visitante. Así que, bueno, los Andes pasó por Acebal, Estrella sigue sin poder ganar como local. Fue victoria con gol de Sancocha por 1 a 0 de lana que se ubica realmente muy bien. Quiere pelear ahí entre los cuatro primeros del campeonato. Compartimos el compacto en Acebal, la victoria de lana de los Andes, 1 a 0 ante Estrella del Sur. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al área! ¡Al área para acá! ¡L undo! ¡Hasannon! ¡ ml uno! ¡Sale del área! ¡Sacalo, sacalo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale la segunda! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! ¡Dale! ¡Sacalo, sacalo! No son ni nada, eh, eh... Eh, 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 eh... ¡Basta, Bruno! ¡Basta! Ganó Tigre por el penal ¿Eh? Ganó Tigre por el penal Tigre ¡Aquí está dentro Kevin, dale! ¡Cheró! ¡Detrito! 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 ¡Ey! 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 ¡Dale! Salíeeee! ¡Dale, hijo! ¡Vamos a ir a sentir viejo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Está muy lejos de la jugada, va, dale Está muy lejos Arriba un poco ¡Renquilo, ¡renquilo, ¡renquilo! ¡Renquilo, ¡renquilo, renquilo! ¡Renquilo, renquilo, renquilo, renquilo! ¡Gracias por ver el video! Bien, victoria de los Andes, el equipo de Faiense ha de buen andar en el campeonato, ahí peleando y queriéndose meter entre los cuatro su paso por la cebal y su victoria por una acelerante estrella. Nos vamos a meter en la localidad de Vigan ahora, era el partido de la fecha, el gran clásico, los dos venían de ganar, Independiente venía de golear, 3 a 0 como visitante Eduardo Ger, el equipo de Román Solacio, Sporting, venía de derrotar 2 a 1 como local a 2 de junio, pero bueno, en la novena fecha salió un clásico chato, un clásico malo, nadie arriesgó y en esta fecha 3 en Cancha Independiente fue exactamente igual, nadie arriesgó mucho, se defendieron, nadie quiso prácticamente salir a proponer un poco más, fue un partido muy peleado en la mitad de la cancha, arriesgaron un poquito en el final, cuando bueno, entró en Independiente Agustín Martínez, también lo hizo Franco Capitelli, en el conjunto de Román Solacio entró Nacho Romero, entró La Venia, pero bueno, no pudieron romper el 0. Polémicas, dos, una, cuando se iba el primer tiempo, tiro libre de Nacho, perdón, tiro libre del Lobito Romero, la pelota da en el palo, Iguanowski hace una atajada bárbaro, ingresó, no ingresó la pelota, veremos, y después en el segundo tiempo, una escapada de Molina, lo baja el hombre de Independiente, se tira Molina, las polémicas, lo poco que dejó el clásico de Vicán, el arbitraje del señor Juan Segovia, compartimos el compacto, el 0 a 0 entre Independiente y Sporting Club Social, vamos. Lo que puede tirar a ver el campeón de Román Solacio al campo de juego, creo que hoy los protagonistas van a ser los jugadores, porque se conocen demasiado, porque saben bien cómo juegan, son realidades diferentes, Sporting que está en el decimoprimer lugar y Independiente pugnando por entrar entre los cuatro, los dos necesitan de los puntos, creo que vamos a ver un partido interesante, veamos la táctica que emplean, se conoce ya digo demasiado, Abel es más de buscar las marcas personales, saben quiénes son los que manejan la pelota en Sporting, tanto Bava como el Checho Torres, y como tanto Román sabe quiénes son, quién maneja la pelota en Independiente. Hoy va a estar Javi Molina, que es muy importante en la pelota parada, y eso a Independiente le puede causar una molestia, o quizás no. Se vio el rojo Carlos, vamos Galván, cuénteme. Así es, con un recibimiento con mucho bombo, papeles y humo de color rojo, se recibe el equipo de Independiente para este clásico de Vicán. El recibimiento es impresionante, por lo que podemos ver seguramente alguna de las cámaras estará tomando en la tribuna de Independiente para demostrar el recibimiento del rojo vigandense. Muy bien, ahí está el rojo, ahí está el equipo de Abel Escampino en el campo de juego. Vamos con la formación del rojo, en instante se nos viene el partido, así sale a la cancha el equipo del rojo, el equipo de Independiente. Con el 1, Matías Iguanowski, 2, Emanuel Bonifacio, 3, Facundo Martínez, 4, Axel Ramírez, 5, Lionel Exoc, 6, Tomás Pérez, 7, Julián Truco, 8, Jonathan Zubiría, 9, Franco Rivas, 10, Tiziano Pavía, 11, Facundo Mossi. Vamos con la formación del conjunto ahora de Esporte Incluso Social, así sale a la cancha. El equipo Aurinegro, la Academia, el equipo que dirige Román Soracio, salta a la cancha de la siguiente manera, con el 1, Maxi Fontana, 2, Luciano Bernabéi, 3, para Darío Tilio, 4, Agustín Pasaragua, 5, Pablo Cofone, 6, Luciano Cantarini, que vuelve, 7, Lucas Valdivia, 8, el Lobito Luciano Romero, 9, Juan La Venia, 10, Emiliano Bava, 11, Jorge Barrientos. Pero bueno, nos quedamos con el partido y nos adherimos a este minuto de silencio. Se nos viene el clásico. Bien, el minuto de silencio, Edgardo, le comentamos. Después del fallecimiento de los hermanos Rolón, de la localidad de Chabat, perdieron la vida en un accidente automovilístico en Ruta 33. Ambos jugaban en la Liga Casildense, militaban en Huracán y Atlético Chabat, respectivamente, los hermanos Rolón. Entonces, el conjunto de Sporting Club Social, la gran fiesta del fútbol bigandense, se va a poner en marcha, Pitó Segovia, vivimos, disfrutamos, a través de la pantalla de Canal 2, ya estamos viviendo aquí en el Estadio del Rojo, juegan el clásico, se ven las caras por segunda vez en el año, Independiente y Sporting Club Social. La quiere llevar Bava y se la llevó, Emiliano Bava, va a insistir Bava en la marca, está el número 6, Pérez, insiste, Bava, toma la posición, gana el hombre, viene Independiente, quiere devolver, pero queda en los pies del Checho Torres, el exesportivo Bombar, va a insistir el Checho Torres, el centro que viene al área y la contención de Matías Iwanowski, la tiene el arquero por ahora, Carlos Alberto Scarpecio, con centro, quiere inquietar el conjunto de Sporting, Matías Iwanowski para pegarle esa pelota, ya le dio Matías Iwanowski, la quiere aguantar y la peina bien Julián Truco, el cabezazo de Hombre Independiente, le puede quedar a Truco la remetida, pero Fontana es el que controla, tiene la pelota entonces, Fontana, buena pelota para Julián Truco, viene con la pelota Truco, Truco la dejó para la aparición entonces del Hombre Independiente que es Rivas, el centro que va a venir al área, aparece Tiziano Pavía, como viene, le pegó esa pelota y está Truco, lo tiene y la pelota es de Fontana, avisó Independiente, la hizo bien Tiziano Pavía y apareció Julián Truco, claro, situación para el rojo, Carlos, la comentamos. Sí, creo que se confió demasiado el arquero, le faltó un pasito más, porque le llegó Truco de atrás y ahí nomás, un poquito que la tocaba, estaba casi en la licha de sentencia la pelota, creo que en esta se durmió un poquito el arquero. Buena habilitación para Pavía, busca meter el centro, centro de Tiziano, Pavía para salvar el Hombre de Sporting, le quedó a Pérez el remate, la pelota se va por arriba del travesaño, ahora Independiente, empiezan los que saben también a manejar la pelota. Muy bien, después seguramente vamos a ver igual por cuánto, pero aquí viene Tiziano Pavía, hiciste el conjunto de Independiente, viene el centro, no llegó a conectar ahí Rivas, lo tuvo el rojo, salía ahí Fontana, buena remetida, aquí lo avisó el conjunto de Independiente, bien por Tiziano Pavía, el centro no llegó, truco de milagro. Bien, ahí que está entonces en el piso, el hombre del rojo, hablamos de Facundo Martínez, aquí después cuando continúe será. Para ver que cuando sale corriendo se choca con el mismo compañero. Por arriba quiere el equipo de Abel Escampino, por eso Julián Truco en el área, aparece también Pérez, también está subiría, Facundo Monsi para pegarle a este tiro de esquina, que favorece al rojo, viene el córner, el cabezazo. El hombre de Independiente, la pelota pasa cerca del palo, era finalmente Bonifacio que cabeceaba y quiere meterla contra, ahora el conjunto de Independiente de Sporting, la pelota dónde va, va afuera, será lateral, señoras y señores, pero ahí veíamos el cabezazo. Sí, el cabezazo fue de muy lejos, o sea, tuvo mucha trayectoria la pelota, no fue con mucha potencia, el arquero no tuvo ningún inconveniente. No va a insistir Pavía, se mueve bien Facundo Monsi, buena pelota para Facundo Monsi, como bien le dio esa pelota, Monsi aplaude a la gente de Independiente, pide un tiro de esquina, y sí señores, va el tiro de esquina que favorece al rojo. Sí, sigue explotando la parte derecha de Sporting, compadre, creo que lo que más aproximación le dio hacia el arco de Sporting fue por el costado derecho, donde más ventaja pudo sacar Independiente en este primer tiempo. Romero con la pelota, quiere pasar entre dos el Lobito, solamente está Valdivia para el centro, viene el centro, pero la pelota se pierde afuera, será salida, señoras y señores, y el árbitro Carlos Galván, ¿cuánto dice que vamos a jugar más en este primer tiempo? Contame. Tres, tres, tres. Muy bien, gracias, tres minutos más, está Pasa Alagua, está Bava también, a ver qué pasa, ahí va el Lobito, Romero le pegó al arco, a la pelota se desvió. ¡Gol! No, 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 no. Finalmente la pelota pegó en el palo, gritaba en gol, y ahora entonces todo el mundo quedó paralizado, el línea no corrió nunca, la vamos a volver a ver, el viento jugó una pasada terrible en esta jugada, en esta situación, le digo de milagro, fue gol de Sporting, si podemos Fabián en un instante, la repasamos, ahora en un instante vamos a ver, terrible viento, Carlos. Y se nos vuela la cabina. Fíjate que la pelota rebota en el último jugador de la barrera de Independiente, y la pelota hace una parábola, y todos pensábamos que entraba en el segundo palo, y termina rebotando, la pelota pega en el palo y sale, es lo que yo veo aquí en el monitor, que lo tengo muy lejos. Y bueno, se ha salvado el conjunto de Independiente, contame algo desde ahí abajo, Carlos. Así es, bueno, acá también tenés la impresión de que había sido gol, ¿no? Fue una rara parábola, como decía Carlos, pero bueno, el partido sigue de 0 a 0. Muy bien, seguramente jugada para la polémica, veremos. Tomará la pelota Valdivia, abajo iba el hombre del conjunto de Independiente, y el árbitro del partido, el señor Juan Segovia, dice que aquí se baja el telón de este primer tiempo, no se saca en ventaja en el clásico vigandense, y se empate, 0 a 0, igualan el local, el rojo Independiente y el esporte, incluso sea la última situación del primer tiempo. Segundos, 45 minutos, pitó el árbitro, vivimos, disfrutamos, a través de la pantalla de Canal 2, ya estamos viviendo este segundo y último acto aquí del gran clásico vingandense, el partido empatado, 0 a 0. Bien, San Martín y el Lobo de Acebala, ahora 1 a 1 va a entonces Rivas, y la contención de Fontana vendrá al centro de Barrio, se proyecta el ataque, la pelota ahí va para Tilios, piden una mano, no la dan, insiste ahora, Sporting a través de Barrio vieron el centro, la pelota se va muy, muy desviada, será saque desde el arco para el 1, para Matías Iwanowski. Partido que juega el tercero, cuarto contra el 11, que es Sporting. Mosi al arco, perdoname, la pelota se va por arriba del travesaño, avisó, le dio esa pelota Facundo Mosi, ahí la vemos, el remate del número 11 del rojo, pelota por arriba, completamos. Sí, te decía que la paridad que hay en esta liga, que vos fijate que acá, tanto el cuarto como el décimo primero, no se sacan ventaja, recién creo que fue el único tiro peligroso que hemos visto de lo que va del partido, con la ayuda también del viento a favor, no es cierto que están tratando de llegar con tiros de media distancia. Bien la peinó, bien baba, y viene el jugador de Valdivia, Valdivia al remate al arco, dio rebote Iwanowski, pero no hay nadie de Sporting, entonces controla Matías Iwanowski, sin inconvenientes, le dio esa pelota el número 7, ahí está, Emil pegó esa pelota, Lucas Valdivia, y la buena contención de Matías Iwanowski. Sí señor, Agustín Martínez, el número 15, tal vez, ¿por qué no? Independiente en el banco de suplentes, tenga una carta, que empieza a desatar este nudo que tiene el clásico, se va Facundo Mossi, deja la cancha el número, entonces 11, bueno, ingresa un rapidito, este chico Agustín Martínez, que hizo goles en la primera fecha, se va a venir un cambio en Sporting, cuente a mi amigo Carlos Galván, el cambio en el aurinero. Kevin Molina va a ingresar al campo de juego, y va a salir al número 3, si no me equivoco. Bien, sí, Molina, Kevin Molina se viene en Sporting, y se va de la cancha el número 13, Molina, al campo de juego, con la 14, se retiró el 3, se retiró Darío Tillio, de buen partido, tal vez quedó sentido en esa falta Carlos. Sí, cuando el jugador queda así, como renqueando en una pierna, y se queda en el suelo, y no se mueve, es casi seguro que es el posterior, que le ha tirado el posterior, y bueno, probó, como para ver qué pasaba, pero bueno, prácticamente no lo quieren arriesgar de más, y vino el cambio, eso sea, es un cambio por una lesión, no por nada táctico. San Martín, de Pagón arriba, empatan, con Atlético Acebal, el cabezazo, derriba, perdóname, y la pelota se va desviada, sacará desde el arco, entonces, le digo, le cuento, el hombre de Independiente, si podemos Fabián, la vemos, en una de las aproximaciones, el tiro libre, y mire cómo llega, y esta situación, se retira de la cancha, Cababa, ingresa entonces, para jugar los últimos 15 minutos, este 9 bravo que tiene Sporting, hablemos de Juan La Venia, tendrá, en el banco de suplentes Romanzo Horacio, el gol, para que se quede con el Clásico, por ahora, el Clásico no tiene dueño, siguen igualando, 0 a 0, no se lo queda nadie, insiste el lobito Romero, Romero con la pelota, aparece muy solo, el jugador Molina, la hizo bien Molina, cayó, penal, penal, no, no, no lo van a molestar, lo van a molestar, piden penal la gente, del conjunto de Sporting Club Social, en instante, la vamos a volver a ver, bien de frente a la jugada, el árbitro del partido, el señor Juan Segovia, ingresaba, el número 14 Molina, ahí la vamos a ver, Carlos, a ver si la podemos revisar, abajo iba el hombre, de Independiente, enseguida, ahí lo vemos, como sacó la tarjeta, diciendo usted, amigo, se tiró, así entiende, el árbitro del partido, miren ustedes, ahí va abajo, como la viste, yo aquí por el monitor, no te puedo decir, pero así la veo, y aquí de la cabina, en primer momento, me pareció que lo había tocado, cuando engancha, pero, el árbitro está más cerca que yo, no puedo juzgarlo, sí señor, se va el número 5, el Sock, ingresa Capitelli, lo deja Capitelli, a Truco, Martínez, Scampino quiere los 3 puntos, sí, ahora sí, vamos a ver en el banco, vamos a ver qué pasa, en este último minuto, se va Ramírez, entra de Tiuro, vamos a ver Cabañas, por quién entra, y se viene Cabañas, se retira Rivas, así es Rivas, muy bien, Nacho Romero, y se retira Lucas Valdivia, se va al 7, ingresa Nacho Romero, ambos técnicos ponen todo lo que tienen, Carlos, quiere recibir, entonces, por ahí entonces, Capitelli, quiere jugarla el hombre, de Independiente, la pelota al área, va a insistir Julián Truco, tiene el gol aquí, Cabañas, Cabañas, salió Fontana, finalmente, que dice que la pelota va al córner, llegó exigido, el hombre de Independiente, Carlos, buena situación para el rojo, tiro de esquina, para el equipo de Scampino. Estamos viendo estos últimos minutos, qué lástima, que al finalizar, se pusieron toda la carne en el asador, y bueno, acá, a ver quién, si tenemos suerte, en estos 3 o 4 minutos, y alguien puede abrir el marcador. Viene el córner para Independiente, van varios, cabezazo, de Capitelli, se lo pierde el rojo, ahí estaba Franco Capitelli, ahí la vamos a volver a ver, el tiro de esquina, el cabezazo, y la pelota que pasa cerca del palo, lo mejor en el final, nuevamente para Dituro, centro que viene de Dituro, pero el tren entró para Vía, cabezazo, y la pelota se va desviada, será salida para Matías Iwanowski, cuánto más vamos a jugar, dígame Carlos Galván. 5, 5, 5 más, hasta el minuto 50, iremos, no le queda mucho, pide la pelota el árbitro, señoras y señores, pitó el señor Juan Segovia, final, final, final del partido, aquí en el estadio del rojo, fue empate, igualaron 0 a 0, Independiente, y Esporte Inclusocial, 0 a 0 el partido, no hubo goles, en el Clásico, en el Clásico Vigandense, se saluda, Escampino y compañía, ahí, ahí, creo que, un Tres Pérez, bueno, llama, contame, contame, Carlos Galván, vamos. Hay algún incidente entre jugadores de ambos equipos, y ya va la policía, reforzada, evidentemente, para tratar de evitar todo eso, ¿no? El árbitro está cerca, hay que esperar que no haya sanciones, para ambos. Exactamente, sí, cuando pitó el árbitro, el final del partido, les parece que ahí, la bronca venía con, con el número 6 de Independiente, con Tomás Pérez, junto al número 9, a la Venia, ahí hay un colaborador también de Independiente. Un suplente, ¿no? Lo distinguimos. Sí, un suplente, bueno, lo están retirando, el número 6, en vivo estamos, en este final del Clásico Vigandense, ha terminado el partido, han igualado 0 a 0, veremos si el árbitro, el señor Segovia, advirtió algo, porque puede, ¿por qué no? expulsar o molestar, algún jugador, amigo Carlos Galván. Bien, fue finalmente 0 a 0, el Clásico de Vigand, bueno, igual resultado al que había sido, en la novena fecha, en el estadio del Sporting Club Social, un empate, que Independiente, lo sigue manteniendo, allá arriba, y que bueno, a Sporting, lo hace ahora pelear, el puesto 12, de clasificación, junto a Olimpia, de Santa Teresa. Gran partido en Vigand, el próximo, fin de semana, porque Sporting recibe Olimpia, los dos están ahí, con 16 puntos, los dos están peleando, ahí el puesto 12 del campeonato. Tras el partido, compartimos, nota, los compañeros de transmisión, distintas entrevistas, la ponemos en pantalla, señor director, vamos. Soy amigo en directo, para Canal 2 Bombal, bueno, contale un poco, este partido, trabado, más jugado, más trabado que jugado. Bueno, buenas tardes, sí, como todo clásico, salió más trabado, de lo que teníamos planeado, si bien sabíamos que era duro, pero bueno, la intención era, intentar un poco más el juego, lo buscamos, pero bueno, terminó siendo como todo clásico, por lo general. Los últimos minutos fue un poco más suelto, ambos equipos fueron a ganar, ¿no? Sí, porque lo queríamos ganar, necesitamos ganar para verificar lo que estábamos haciendo hasta ahora, y bueno, no se pudo. ¿Qué pasó en ese encontronazo? No, roce, roce de clásico, nada más, queda ahí. Bueno, a seguir en el campeonato. Bueno, gracias, saludos. No sé si la cámara no alcanza, Lucho Bernabé, bueno, un clásico más, Lucho, y un partido más trabado que jugado. Sí, un clásico como todo, siempre es duro, enfrentar al clásico rival, por ahí no hay muy lindo juego, y siempre se hace así trabado. ¿Se defiende con piernos fuertes, como hay que defender? Sí, hay que ir a cada pelota como la última, porque si no entrega al máximo, tenés que salir. ¿Hubo algunas situaciones para ambos equipos? No demasiadas, pero ¿alguna hubo? Pocas, pocas situaciones, pero lo importante es que hubo. No pudo entrar, la nuestra pegó en el palo, y Mati Vanoski gira y se la encuentra, así que tuvimos y no pudimos concretar. Bueno, un punto es importante para seguir sumando, sí, para nosotros sí, veníamos a buscar los tres puntos, pero bueno, se llevó un punto en una cancha difícil, que siempre para nosotros se nos hace difícil, así que es un punto importante para lo que viene. ¿Qué pasó ahí en el controlazo? Cosas de juego, nada más. cosas de juego, viste, son cosas que quedan en el partido y nada más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, sí, Román Solacio, técnico de Sporting, un clásico más luchado que jugado, Román. Sí, bueno, parecido al clásico anterior, muy físico, muy trabado, muy estudiado, se jugó poco, se corrió y se metió, pero bueno, se presentó esta clase de partido y había que correr y meter y creo que lo hicimos muy bien también. Bueno, sobre el final hubo cambio en ambos equipos que abrieron un poco más el partido. Sí, por ahí uno sabe que tiene un plantel que los que están afuera cuando entran vienen haciendo bien las cosas, así que bueno, se buscó por ahí a ver si podía abrir el partido con alguna variante y por eso los cambios, creo que los chicos que entraron, que salieron y habían hecho un buen partido, pero uno le busca por ahí una variante para que se abra el partido, no fue así, pero creo que todos estuvieron a la altura. Un punto, una jugada ahí que fue dudosa, ¿no? Que fue afuera del arco, ¿no? Pero que hicieron gol. Sí, bueno, pegó en el palo, parecía que entraba y se va por poquito, pero bueno, tiene estas cosas al fútbol, a veces pegan el palo y entra y a veces pegan el palo y sale. Es un punto que sirve, ¿no? Sí, la idea es sumar de a tres en todas las canchas y sin importar al rival, vinimos a buscar los tres puntos, trabajamos para eso, pero bueno, lo importante siempre es llevarse algo, se sumó un punto, así que a trabajar para sumar tres ahora de local. Muchas gracias, No, gracias a ustedes. A ver, un partido complicado, ¿no? Muy trabado, muy... Faltó fútbol, pero sobró ganas. Sí, son clásicos que, que bueno, se juegan un poco así, no hay muchos espacios, son dos buenos equipos, así que creo que intentamos, nosotros intentamos, yo también por el momento, este, pero bueno, el rival también juega, no te permite a veces jugar más tranquilo, con más espacios, y bueno, se dio así, se dio cerradito, por ahí un poco más de juego que el partido de ida, pero el resultado fue igual. Se notó un poco la ausencia de Xavi Molina, ¿no? El hombre que maneja un poco el medio. Y nosotros tenemos ausencia, sí, de no solo de Xavi, sino también de otros jugadores, pero bueno, siempre tratamos de poner el grupo por encima de lo individual, entonces, confiamos mucho en los jugadores que les toca, de hecho, los que los reemplazaron, lo hicieron muy bien, es decir, están cumpliendo todo el grupo, eso es lo que nos deja contentos, por supuesto, que hoy queríamos ganar, y bueno, nos quedó ahí el sin sabor de que no puede ganarlo, pero tampoco, tampoco teníamos que hacer locuras, porque nosotros seguimos sumando, estamos arriba en la tabla, y bueno, es importante sumar, ¿viste? Ganar de Atez es mucho mejor, pero cuando no se puede ganar, lo intentamos, lo hicimos de todas formas, lo buscamos con los cambios, fueron todos cambios ofensivos, siempre fuimos a buscar el triunfo, pero bueno, ya te digo, no lo pudimos conseguir, y si no lo podés conseguir, no lo tenés que perder, para sumar, y seguir pensando en lo que viene. A ver, en los minutos finales, ambos equipos hicieron cambios ofensivos, ¿no? Eso abrió un poco más el partido, con más posibilidades. Sí, yo creo que, por ahí, a lo mejor el rival me parece que hizo más hombre por hombre, por ahí, las mismas posiciones, por lo menos, nosotros cambiamos las posiciones, fueron diferentes en ese sentido, y las características también de los jugadores, porque ingresaron delanteros, salían volantes, ingresaron volantes, salían volantes más defensivos, entonces, bueno, buscamos siempre ir a buscar los tres puntos, lo intentamos de todas formas, pero bueno, no tuvimos tantas situaciones, el rival tampoco las tuvo, fueron más de pelota parada, algunas situaciones ahí, que siempre se presentan en los partidos, pero bueno, se dio cerradito, como decías al principio, y ya te digo, quedó otra vez el mismo resultado que la otra vez. Se dieron algunos resultados, que por ahí, no cambia demasiado la tabla, en la zona de los primeros, digo. Bueno, la verdad que todavía no lo analicé bien, todos los resultados, recién terminamos, y ahora lo vamos a analizar, lo importante es siempre enfocarse en lo nuestro, y tratar de ganar, si vos ganás, los otros resultados te van a servir todos, cuando por ahí no ganás, bueno, ahí empezás a ver un poquito más la tabla, pero nosotros estamos confiados en seguir sumando, quedan 6 partidos más, en los cuales tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible, para terminar entre los 4, que es lo que nos planteamos en lo interno del grupo, y bueno, esperemos poder conseguirlo, cumplirlo. A ver, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre, un abrazo para todos. Un segundito, que acá tengo para mí uno de los mejores jugadores de la cancha, como es Cofone, bueno, la verdad que jugaron un gran partido, ¿no? Fíjate, ahí tenemos la cámara, un gran partido, ¿no? Luchado, muy luchado, poco fútbol, pero intenso. Sí, la verdad que como todos los clásicos, es un partido trabado, que no importa cómo llega cada uno, nosotros hicimos nuestro trabajo, hicimos un gran primer tiempo, creo, tuvimos las situaciones ahí, y después en el segundo, ellos con la obligación por salir a buscar un poco más, nosotros checamos un poquito más las líneas para atrás, pero igualmente hicimos un buen trabajo, casi no nos llegaron al arco, y quizás nos faltó un poco más para tener alguna contra, para poder hacer una situación de gol, pero creo que fue un buen partido de los dos, dentro de todo. Una muy buena marca de Sporting, ¿no? Tomando hombre a hombre por ahí. Sí, la verdad que sí, sabíamos que nosotros teníamos que mejorar en la intensidad, para sostenerse la, ellos tienen buen pie, tienen el Herzog, subiría, jugaba, cuando entró Martínez, lo mismo, y nosotros estuvimos firmes, estuvimos intensos, pudimos, cuando la pudimos tener, también jugamos, nos faltó quizás un poquito más, para animarnos a ganarlo, no sé si animarnos, quizás un poco más, de mitad de cancha para arriba, jugar un poco más quizás. Bueno, hubo unos cambios en ambos equipos, en los últimos minutos, que permitió abrir un poco, el partido, que se vivieron situaciones, se vino de peligro, pero cercanas al arco. Y cuando llegan los últimos minutos, por ahí se empieza a romper el partido, ellos por ahí con la obligación, como estaban, empezaron a meter mucho delantero, el partido por ahí se rompe, se desarma, y nosotros tratamos de seguir manteniendo el orden, y también tuvimos algunas contras, que podrían dar determinada situación, pero sí, cuando faltan 5 o 10 minutos, ninguno quiere perder, pero igual, con la necesidad de ganar, se quedaron los espacios, y bueno, si bien no hubo situaciones para ninguno de los dos, creo que ellos tuvieron un cabezazo, y nosotros, alguna más ahí bollando, pero no, no pasó mucho más. Hubo una situación al final, cosas de juego, ¿no? Sí, son cosas, cosas que quedan en la cancha, hay veces que estamos pasados de revoluciones, se dicen cosas que por ahí, no se tendría que decir, pero bueno, quedan en la cancha, desde los equipos de volumen. Son situaciones que por ahí, se pueden evitar por el informe del árbitro, ¿no? Por ahí, se come una suspensión, por un hecho de más. Sí, también más que nada, porque somos todos, digamos, hacemos lo mismo, somos todos, en cierto punto, si bien somos rivales, somos todos compañeros, nos dedicamos a lo mismo, y hay que tratar de evitar de decir ciertas cosas, más que nada, día a día, los chicos están en el pueblo, pero bueno, qué hay en la cancha, tampoco fue para tanto. Te felicitamos, cuesta un gran partido. No, bueno, muchas gracias, que tengan una buena noche. Bien, finalmente 0 a 0, el clásico de Vigan, igual resultado al de la novena fecha del campeonato, veremos el año, si se vuelven a encontrar, puede ser en un cuarto de final, puede ser en una semifinal, o seguramente será en el torneo La Usura, que está, recordemos, pronosticado por Liga Deportiva del Sur, donde va a haber tres grupos, tres zonas de seis equipos cada uno. Seguimos avanzando, señor director, y nos vamos a ir a Santa Teresa, a Olimpia, el último campeón, recibía al Eduardo Ojer. Olimpia venía caído, no lo tiene a Recia, no lo tiene tampoco a Benjamín Galuz, y venía de perder ante el Firmac Fútbol Club, el pasado fin de semana, recibía al Indio, que venía golpeado, después de haber caído como local, 3 a 0 ante Independiente, se recuperó el equipo de Pedro Aguirre, gran victoria del Eduardo Ojer, con gol de Gonzalo Macías, derrotó por un tanto contra cero a Olimpia, al último campeón en Santa Teresa. Compartimos el compacto, la victoria del equipo de Villa Mugueta, vamos. Aplausos. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gol! Es la segunda de Mugueta. ¿El de Mugueta? Me dijo el presidente. Era una lesión en la rodilla. Había salido el partido segundo y después lo volvió. Final enterrado. Por atrás, Luca. ¡Larré! 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 ¿Lo viste? ¡Lá感謝! ¡Larré! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bien, finalmente entonces victoria del Eduardo Herr como visitante. Eduardo Herr que también llegó a la línea de los 22 puntos y ahí pelea, quiere meterse entre los cuatro equipos del campeonato. Olimpia, bueno, se complica y ahora pelea junto a Sporting. Y ahí estar ahí en la posición 12 del campeonato. Seguimos avanzando, señor director, y vamos a compartir el último compacto que nos queda aquí en la localidad de Bombal, la gran victoria del Esportivo Bombal. El Canario que venía de caer injustamente por 1 a 0 ante el Atlético Carreras recibía a Nuevo Alberdi, que obviamente jugaba en Bombal, porque había jugado en Bombal el fin de semana anterior, cuando había hecho el local, cuando había caído 1 a 0 ante el conjunto de argentinos de firmar. El arbitraje del señor Sin, el Esportivo Bombal, el equipo de nuestra localidad, bueno, con la variante de que iba a estar Siboto desde el arranque, va a llegar Leo Siboto a concretar el 1 a 0. Pero bueno, malas noticias para el Canario, porque bueno, un golpe duro recibió el número 9 de Amelio. Y bueno, hay preocupación en estas horas, porque bueno, se tal vez prevé una lesión grave. Esperemos que no sea así, el golpe fue en la rodilla. Se iba a ir también, por supuesto, el jugador Siboto con un golpe, con un tirón tal vez en el segundo tiempo, cuando se iba a ir Damelo y va a ingresar a Aranda, pero Esportivo. Debía ganar en este duro camino en búsqueda de la clasificación y lo va a hacer ante un duro rival, como es Nuevo Alberdi. Reiteramos el arbitraje del señor Sin, compartimos el compacto. Aquí en Bombal, la victoria del Canario. La victoria del equipo de Pablo Mecossi, 1 a 0, ante el equipo de firmado, ante Nuevo Alberdi. La compartimos, vamos. ¡Gracias! 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 Bien, victoria del Canario 1 a 0 ante el conjunto de Nuevo Alberti. Este esportivo que, bueno, como local, victoria ante Blanco y Negro, ante Rivadavia, ante Sporting y ante, bueno, ahora el conjunto de Nuevo Alberti. Le está costando cuando sale fuera de casa, fuera del esportivo bombal. Bueno, contento, me imagino, la gente del Canario por la victoria y por un lado triste porque, bueno, la elección de D'Amelio, la elección de Leo Siboto. Pero veníamos lunes tras lunes hablando que esportivo, le falta gol, le faltan delanteros y, bueno, se le han lesionado los dos delanteros. Seguramente Pablo Mecosi para enfrentar. El próximo fin de semana el Atlético Paz va a tener que recurrir a Agustín Borgerino o recurrir a algún jugador, tal vez, de segunda división o rearmar el equipo de otra manera. Tiene un plantel realmente muy corto, pero, bueno, había que ganar el partido esportivo. Lo ganó y está dentro de los 12 cuando veamos la tabla de posiciones. Pero, bueno, igualmente quedó una gran lucha hasta el final del campeonato. Pero, bueno, recordamos que quedan cinco fechas de cara a la finalización de la primera etapa del campeonato. Muy bien, antes de meternos en lo que es tabla de goleadores, posiciones y próxima fecha, vamos a dar una vueltita por la liga campesina porque el sábado por la tarde, el Bombay Junior Club, que el equipo de Leo Fallo, el equipo de nuestra localidad, recibía como local al Club Atlético Piñero, en lo que fue la Divisional Reserva, victoria del conjunto de Piñero como visitante por 1 a 0, y como local la victoria del Junior 3 a 1 ante el Club Atlético Piñero, Gustavo Aliocio, Damián Terre Olivieri y Leone Oro, para la victoria del Bombay Junior, que sigue siendo puntero en su grupo, en lo que es la liga campesina de fútbol. El Bombay Junior Club, que bueno, tiene 17 unidades, y que el partido, se acuerda que no había fuerza policial contra el conjunto de Albiar, va a ser reprogramado. No hubiera que haber ganado los puntos del Junior, pero aparentemente va a ser reprogramado ese partido, que bueno, tiene el asterisco que el Junior y el equipo de Albiar deben jugar en la localidad de Albiar. Muy bien, nos metemos con lo que es entonces, también tenía por aquí yo información del fútbol. Señor, bueno, se va a disputar la próxima fecha, la fecha número 5, permiso señor director, que por aquí lo tengo, sí señor, es la fecha 5 y tiene estos partidos, firmac Fútbol Club con los Andes, Atlético Carreras, Atlético Juncal, Bombay Junior Club, Argentino, Blanco y Negro, Nuevo Alberdi, quedando libre, Peñarol del Hortondo. Lo que es goleadores del campeonato de la Liga Deportiva del Sur, manda el monillo Joaquín Calabral, que tiene 13, Nicolás Rigueto de los Andes, 10, aparece Lucas Palacio del Atlético Azebal, con 8 tantos, Julián Truco de Independiente, Fútbol Club con 7. Posiciones del campeonato de primera división, jugada 13 fechas, líder, firmac Fútbol Club, 32 unidades. Segundo, Nuevo Segundo Argentino de final, con 26. Aparece después el conjunto de Ítalo de Guirrey, 24 unidades. Lo siguen con 22 independiente, Los Andes de Alcorta y el Eduardo Herz de Villa Mugueta. Aparece el Atlético Azebal y San Martín de Pauna Riva, con 20 unidades. Después lo tenemos al Atlético Carreras, a Esportivo Bombal y a Rivadavia de Peirano, con 17 unidades. Olimpia de Santa Teresa Sporting, 16 unidades. 2 de Junio, con 13. Nuevo Alberdi, con 10. Con 9 están Estrella, Atlético Paz y ahora Blanco y Negro de Alcorta. Por eso se pelea mucho en lo que es tanto. La parte, podemos decir, del lugar 2, lugar 3, y la parte del puesto 11, puesto 12. El que más cómodo está es el firmac fútbol. Creo que el equipo de Raposo que sigue siendo el gran puntero de este campeonato. La próxima fecha, lo que viene, lo que viene. Atención, reitero, hay partidos que se pueden jugar el día viernes por la noche, porque el domingo está la gran final entre Boca y Tigre, final de la Copa de la Liga, del fútbol argentino, y hay fútbol el miércoles 25. Por eso, tal vez, los distintos cuerpos técnicos piensan jugar un viernes, hay más descanso para llegar de la mejor manera el viernes. Lo que viene es esto. Ítalo Argentino en Winrey recibe a Estrella del Sur. Los Andes en Alcorta ante Argentino, uno de los partidos de la fecha. Atlético Paz, Esportivo Bombal, será transmisión en vivo de nuestro canal. Nuevo Alberdi en su estadio, en firmac, recibiendo a 2 de junio el equipo Rosarino. El Atlético Carreras ante Independiente Fútbol Club. Esporte Incluso Social ante Olimpia de Santa Teresa. Eduardo Gers como local ante Estentonado, Rivadavia de Peirano. Firmac Fútbol Club, el puntero ante San Martín de Pabón Arriba y en Acebal, Atlético Acebal ante Blanco y Negro de Alcorta. Nada más. Gracias por acompañarnos. Realmente quiero felicitar a todo el equipo de Canal 2 Bombal porque, bueno, nos dieron la posibilidad de llevar adelante el Clásico de la localidad de Vigan. Bueno, lo hicimos junto a Carlos Alberto Escarpecio, junto a Gerardo Díaz, junto a Edgardo Miresid, también estuvo Fabián Bosicovic, ahí estuvo Carlos Galván en el campo de juego, en cámara, Yago Bosicovic y Ian Bosicovic. Bueno, y todo el equipo pudimos llevar adelante esta transmisión para que, bueno, el Clásico de Vigan pueda ser visto aquí en Bombal y también que las imágenes puedan recorrer los distintos lugares de la zona. Fuimos convocados y entonces estuvimos presentes en el Clásico de Vigan. Nos reencontramos con todos ustedes con el fútbol en vivo cuando juegue el Canario con la transmisión de Atlético Paz y Esportivo Bombal. Y el próximo lunes a las 10 de la noche revivimos, seguramente, la apasionante fecha 14 en este Clásico programa futbolero que lunes tras lunes hacemos y que se llama Fútbol de Acá. Gracias por acompañarnos y buena semana para todos. Chau.